Muy buenas tardes, les agradezco una vez más que nos acompañen en estas conversaciones que han sido tan reveladoras, tan gratas por todas las personas que nos han acompañado. Y hoy día tengo el privilegio, el honor, de conversar con alguien que tiene mucho conocimiento político. Es alguien que marca la pauta de la opinión pública, que es muy requerido por distintos medios de comunicación. Es una persona muy pausada, muy prudente, es muy paciente. Es alguien que estudió en Chicago, pero no es un Chicago boy. Es alguien que ha recorrido muchos lugares del mundo y que tiene, yo diría, doble domicilio. En Chile y en Estados Unidos. Pero se siente mucho más chileno que americano, porque nació en Chile, se crió en Chile, y después tuvo la posibilidad de educarse en parte en Estados Unidos. Y estoy hablando de Patricio Navia Lucero, a quien le doy las gracias por acompañarnos y por compartir su mirada de lo que es la política en Chile y cómo también ve la política a nivel global. Patricio, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sobre lo que me decías que me siento más chileno que estadounidense, yo diría que sentirse una nacionalidad no es lo mismo que estar casado. Uno solo puede estar casado con una persona. Las nacionalidades pueden ser más de una. Uno se puede sentir tan chileno como estadounidense sin renunciar a ninguna de ellas. Y yo llevo acá viviendo 33 años en Estados Unidos, así que me siento tan estadounidense como chileno. Y insisto, soy casado y con una sola mujer, pero las nacionalidades no se limitan a solo una. Uno puede tener más de una nacionalidad y ser igualmente leal a ambos países. Tienes toda la razón. Y ya partí uno cero abajo en el marcador. Y hay que reconocer hidálicamente cuando uno tiene a alguien al frente que siempre tiene una respuesta muy acertada. Y yo los invito a ver muchas de las entrevistas que le han hecho a Patricio Navia. Y por algo dije que era un hombre paciente, prudente, muy responsable en sus dichos. Y que tiene esa paz interior que se refleja en todas sus intervenciones. ¿Dónde nace esa paz interior que tú reflejas cuando te cuestionan, cuando incluso te agreden a través de las redes sociales por una opinión que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero tú no pierdes la calma. ¿De dónde viene esa calma interior? Bueno, yo creo que cuando uno defiende cosas en las que cree, no tiene por qué perder la calma, ¿no? Porque estás convencido de esas cosas. Yo intento dos respuestas ahí. La primera tiene que ver con una cosa que yo aprendí cuando llegué a Estados Unidos. Yo me vine a Estados Unidos, mi familia se vino en el 87. No había cumplido recién, o recién había cumplido los 17 años. Y llegamos acá y fui a un high school, un high school público, y a aprender inglés, y me acuerdo que en la sala de inglés como segundo idioma había un cartel de un filósofo inglés, Bertrand Russell, y el cartel decía algo así, yo jamás daría mi vida por mis ideas porque puedo estar equivocado. Y yo viniendo de Chile, al fin de la dictadura, con protestas sociales, con mucho, mucho movimiento, mucha polarización y mucha tensión, lo encontré muy liberador esto, de decir, oye, uno puede defender sus ideas con energía y con fuerza, pero si te demuestran que estás equivocado, pues cambio mis ideas, las mejoro, las actualizo. No tenemos para qué dar la vida por nuestras ideas. En una de esas estamos equivocados y podemos corregir esas ideas. Y a mí me pareció eso muy liberador y lo tomo, y creo que lo he intentado hacer parte de lo que yo pienso. Y hay un segundo elemento, y tal vez podamos hablar de eso un poco, es mi propio origen. Mi padre es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella está jubilado, mi mamá fue siempre esposa de pastor, nosotros somos los cuatro hermanos hijos de pastor, y a mí me pusieron Patricio Daniel, Patricio porque es el tercer nombre de mi papá, y Daniel porque hay un profeta en la Biblia que se llamaba Daniel. Entonces de chiquitito yo leí mucho sobre ese libro de la Biblia y lo que había hecho el profeta Daniel. Y una de las lecciones del profeta Daniel es que el profeta Daniel hacía lo que creía que era correcto, fuera, pasara lo que pasara, aun si eso resultaba en que lo metieran al foso de los leones, pues el profeta Daniel hacía lo que le parecía correcto sin tener temor a las consecuencias. Tienes que hacer lo que te parece correcto. Y yo he intentado seguir eso como mi modelo de vida, y probablemente vamos a terminar hablando del proceso constituyente, pero hace un rato un amigo me decía, oye, tú fuiste uno de los primeros que salió a decir que esto estaba mal e iba por mal camino. Me acuerdo que a los dos días de firmado el acuerdo tú dijiste, esto no sirve, va mal. Yo le digo, bueno, pues yo leí el acuerdo, le puse mucha atención a lo que habían acordado, y dije, oye, esto está bastante mal diseñado, creo que no va a funcionar, y hay una serie de otras razones por las que creo que no va a funcionar, mi intuición es que no corresponde, aun si eso implique que te metan en el foso de los leones, y tú concordarás conmigo, que al comienzo había bastante poca gente que estaba diciendo, esto es una mala idea, ¿no? Mucha gente decía, ay, qué genial, qué bonito, nos vamos por ese camino, sin haber leído la letra chica del acuerdo y de todo lo que vino después, que ahora mucha gente recién se está dando cuenta que esto va por mal camino, enhorabuena, ojalá se den mucho más cuenta, o mucha más gente se dé cuenta antes del 25 de octubre, y actúe en consecuencia, pero desde el día uno cuando yo dije, esto me parece mal, no hay que hacerlo, éramos súper pocos, y no obstante, creo que lo que hay que hacer lo que a uno le parece correcto cuando tienes esas convicciones, y cuando tienes esas convicciones no hay necesidad de andarse enojando. Bueno, claramente tus padres acertaron muy bien con ambos nombres, uno para darle continuidad, ¿no es cierto?, a lo que era tu padre, y otro, Daniel. Y tú hablas ahí de que le tocó ser hijo de pastor, y eso también hizo que tú nacieras en Perú, y después llegaras a Chile, y recorrieras distintas ciudades, creo que he contado como cinco ciudades donde estuviste quizás incluso en cinco colegios distintos antes de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia de tener que cambiarse? Porque yo recuerdo haber vivido toda la vida aquí en la comuna de Wynn, de Paine, y a lo más ir a Santiago por un tema de estudio y volver acá, o sea, nunca tuve más de una casa dividida en dos, porque mis padres estaban acá y nosotros nos cuidaban a la abuelita en Santiago. Pero esto de tener cinco casas o seis casas distintas, ¿cómo es la vida de Patricio Navia hasta que se va a Estados Unidos? Cuando yo converso con amigos, siento que los hijos de guerrilleros y los hijos de militares y los hijos de pastores compartimos algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que compartimos es que nos cambia mucho del lugar donde crecemos por los trabajos de nuestros padres, ¿no? Entonces creo que ahí, eso también me lleva a tener puntos de encuentro con gente que no necesariamente piensa igual que yo. Y los hijos de militares también los cambian mucho, entonces tienen una experiencia similar y de igual forma los hijos de guerrilleros o los hijos de combatientes les pasa algo parecido. Pero sí, efectivamente yo crecí, mi padre es pastor de la iglesia adventista, yo crecí en la iglesia adventista, mi madre es adventista desde su nacimiento, o sea, de las primeras generaciones de adventistas en Chile. Así que también crecí siendo parte de una minoría, ¿no? En un país esencialmente católico, en los 70, donde, digo, a mí me gritaban canuto en la calle. Entonces, digo, eso también ha sido parte de mi propia experiencia, por lo tanto entiendo bastante bien a las minorías y he aprendido a defender aquellas cosas en las que creo. Pero sí, vivimos de chico, yo nací en Perú, cuando mis papás vivían allá, soy el tercero de cuatro hermanos, aquí tengo dos hermanos mayores que habían nacido ya en Chile, cuando yo tenía cerca de tres años nos volvimos a Chile, en marzo del 73, o sea, mis papás probablemente tienen que haber sido alguno de los pocos chilenos que se venía a Chile el 73, cuando muchos chilenos estaban saliendo. Vivimos un tiempo en Santiago, luego nos fuimos rápido a Concepción. Mi padre siempre cuenta que cuando nos fuimos a Concepción, en agosto del 73, había un paro de camioneros y que mi papá se consiguió un camión y nos trasladamos a Concepción con todas nuestras cosas y alguna gente lo aplaudía, otra gente le tiraban piedras o lo pifiaban en el camino a Concepción y mi padre diciendo que nosotros lo único que queríamos era llegar a Concepción porque era una relación, el trabajo que yo tenía que hacer. Y eso también siempre me marcó mucho, entender una cosa, los fenómenos políticos a nivel nacional y las consideraciones personales de la gente de por qué se hacen cosas. Mi papá no estaba haciendo ni patria, ni tratando de traicionar a nadie al irse a Concepción en agosto del 73 en un camión con todas las cosas de la familia, sino que era simplemente lo que consideraban era mejor para la familia. Pero bueno, vivimos en Concepción un par de años, luego el 76 llegamos a Punta Arenas y ahí estuvimos también algunos años, ahí conocí al dictador, conocí a Pinochet en Punta Arenas, podemos conversarlo, yo era chico, pero me acuerdo muy bien, y también me acuerdo muy bien que conocimos a Gustavo Lee, porque estábamos en el aeropuerto un día para viajar a Valparaíso, mis padres son de Valparaíso, y llegó Lee, y la gente lo aplaudía a Lee, esto tiene que haber sido por ahí por el 77, antes de que el general Lee lo sacaran de la junta de gobierno. Y me acuerdo que mi papá dijo, así también aplaudían a Jesús el domingo en la fiesta de Ramos y después lo crucificaron a la semana siguiente. Yo me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo después cuando sacaron a Lee y eso me dejó, me marcó mucho como niño, porque la gente lo aplaudía en Punta Arenas y después lo sacaron y ya nadie se quería acercar a Gustavo Lee porque había caído en desgracia con Pinochet. Pero bueno, vivimos en Punta Arenas, después vivimos en Los Ángeles, Los Ángeles vio vio, y después en Concepción nuevamente, perdón, en Temuco y después en Concepción. Y después de eso nos vinimos a Estados Unidos. Así que sí, fui a varios colegios, siempre colegios adventistas, que en ese tiempo eran hasta como el 80, 81, eran privados, pero después con el sistema de colegios particulares subvencionados, los colegios adventistas se hicieron particulares subvencionados, entonces crecieron mucho, precisamente porque mucha gente ahora podía ir a colegios adventistas que antes no podía ir porque cobraban. Cuando se hicieron particulares subvencionados, podían recibir alumnos y recibían la subvención del gobierno. Así que yo soy probablemente una de las primeras generaciones de gente que fue a colegios particulares subvencionados. Increíble. Y de ahí a Estados Unidos. Sabiendo inglés, no sabiendo inglés y a qué ciudad de Estados Unidos llegaste, porque no es lo mismo llegar a Miami, donde se habla español bastante frecuentemente, como llegar a Austin o llegar a Dallas o llegar a Nueva York. ¿A dónde llegaste y por qué llegaste? ¿Llegaron como familia completa? Sí, sí, nos fuimos todos. Llegamos a Chicago, a unos suburbios de Chicago. Mi padre en Perú había conocido a unos compañeros de... Mi papá estudió para ser pastor en un seminario teológico en Perú. Por eso yo nací ahí. Y ahí había conocido algunos amigos que eventualmente terminaron en Estados Unidos y en la época a que nos vinimos, la Iglesia de Tice estaba reclutando pastores para iglesias hispanas, porque sería... Era como la evangelización en reversa, ¿no? No enviar pastores a convertir gente a América Latina, sino como traer pastores latinoamericanos para convertir gente, latinos, en Estados Unidos a la Iglesia Adventista. Entonces ahí le dieron la oportunidad, nos vinimos todos y llegamos a unos suburbios de Chicago cerca de la localidad de Aurora, en Illinois, que es más o menos un poquitito... Es como a la salida de Chicago. Sería como una especie de... El Buin de Santiago, una especie de Buin de Chicago. Y ahí empecé a ir al... Hice el último año del colegio o del high school y después postulé a la universidad para entrar a estudiar ingeniería a la universidad. Ingeniería, no ciencia política. No, 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 ingeniería porque... Bueno, en Chile a mí me gustaban las matemáticas y me gustaban las letras, ¿no? Y entonces sabía que iba a estudiar o ingeniería o abogacía. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que, bueno, no sabía inglés, tenía que aprender inglés, pero sí sabía matemáticas. Entonces me ponían en los cursos de matemáticas, aprendían las cosas relativamente fácil, me resultaba más fácil que el inglés y dije, bueno, abogacía parece que no va a ser lo mío, mejor voy por matemáticas porque uno tiene que saber menos inglés y entré a la universidad más o menos un año después de llegar sin saber nada de inglés. Entonces dije, bueno, ingeniería va a ser lo mío porque los números se llevan bien aún si uno no habla inglés muy bien. Entonces partí en la universidad estudiando ingeniería y llegar a la ciencia política fue un poco accidental porque yo estudié en ingeniería y me acuerdo tal vez en el segundo año de la universidad cuando todavía estaba en ingeniería tomando cálculo, química, física, tomé un curso que se llamaba modelos matemáticos de la ciencia política, que era en realidad un curso de teoría de juegos, ¿no? Hacer todos estos juegos para analizar a partir de las estrategias de distintas personas o distintos actores, distintos partidos, países, cuáles son las distintas opciones que van a tomar y a partir de eso lo hice, me encantó porque dije, bueno, se puede estudiar política con números y me acuerdo que al final del semestre el profesor me llamó y me preguntó, me dijo, mira, estuvo súper bien lo que hiciste, me parece súper bien, discutiste cosas interesantes, hiciste un buen trabajo sobre la transición en Chile, esto tiene que haber sido el 88, el 89, me dijo, ¿qué estudias? Y yo le digo, yo estudio ingeniería. Y dice, ¿por qué? Yo le digo, no sé, los ingenieros construyen puentes, construyen edificios. Y dice, pero ¿por qué no estudias ciencia política? Y le digo, ¿qué hacen los cientistas políticos? Y me dice, bueno, los cientistas políticos pueden construir países. Y me pareció mucho más entretenido que construir un puente, entonces dije, bueno, si uno puede estudiar ciencia política estudiando números, pues me cambio. Y efectivamente me cambié a estudiar ciencia política y sociología en pregrado, fundamentalmente estudiando teoría de juegos y estadísticas. Y pues después cuando terminé en Estados Unidos, son cuatro años de la universidad, fui a postulé a la universidad de Chicago, que vi a estudiar ahí, me pareció una gran universidad. Yo vivía allá en Chicago, el pregrado lo había hecho en la universidad estatal de Illinois, en University of Illinois, y pues dije, pues quiero seguir en Chicago, voy a ir a la universidad de Chicago, si es una universidad importante. Postulé ahí, ahí hice un magíster y después trabajé un par de años y luego volví a hacer el doctorado y para eso ya me vine acá a la universidad de Nueva York, donde terminé mi doctorado el año 2003. Impresionante, porque a uno le mencionan Patricio Navia y uno se imagina que nació pensando en la ciencia política. No me habría imaginado y eso es que revisé parte de tu vida y no me apareció en ninguna parte que eras ingeniero. Ahora me sorprende que nada. Nunca, nunca, empecé a estudiar ingeniería, nunca lo terminé, pero mi área de la ciencia política es fundamentalmente cosas estratégicas y de números. Yo analizo muchos datos. No soy un filósofo político, sino que pertenezco a una escuela de la ciencia política que está muy cerca de la economía porque miramos los datos y tomamos decisiones y analizamos y usamos modelos a partir de los datos. Entonces, mi parte de la ciencia política tiene que ver con la ciencia, porque mucha gente dice que las ciencias políticas son humanidades, pero bueno, el nombre es ciencia política. Hay un cierto componente de ciencia que es lo que yo terminé haciendo en la universidad de Illinois, luego en el magisterio de la universidad de Chicago y finalmente en el doctorado en New York University. Mencionaste el construir puentes como ingeniero y después poder construir una sociedad, un país. Y cuando uno mira parte de tu historia, uno sí podría decir que tú has construido puentes porque has podido relacionarte con personas que tienen distintas inspiraciones políticas que quizás a ti, más que por la línea política, te inspiraron confianza como persona o como propuestas sociales en algún momento de su intervención pública. Porque escribiste un libro, por ejemplo, de Marco Enrique Gominami, como mencionaste además los guerrilleros, los militares, los adventistas, bueno, podemos decir que él era hijo de un guerrillero en una época de Chile, como analogía, pero construir puentes. Quizás tú seas una de las personas que has conocido por experiencia propia distintas visiones de la sociedad. Se asemeja un poco a lo que decía Winston Churchill, que a los 20 años no era socialista o de izquierda, no tenía corazón y el que a los 40 no era conservador, no tenía razón, no tenía cabeza. Quizás tú nos podrías graficar un poco cómo fue tu desarrollo político, conociendo distintas realidades, porque conociste a Marco Enrique Gominami, has conocido a Sebastián Piñera, has conocido otros políticos chilenos importantes, quizás en Estados Unidos también te ha tocado relacionarte con líderes políticos. Sí, yo creo, o sea, yo he conocido a todos los presidentes chilenos desde Eduardo Frey en adelante y creo que los conozco a todos, he tenido conversaciones directas con todos y todos me parecen personas muy interesantes y creo que aprendí bastante de todos ellos con sus fortalezas y sus debilidades. Pero aquí quiero destacar dos puntos, uno que tiene que ver con la diversidad. Una de las cosas que yo aprendí en Estados Unidos es el valor de la diversidad. Cuando se reúnen equipos de trabajo siempre hay gente que es distinta, que piensa distinto. Mi padre siempre decía que cuando tú estás en un lugar y todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando mucho. Cuando la gente piensa, efectivamente tiene que haber algunas diferencias. Y yo creo que hay valor en la diversidad y esa siempre ha sido una de mis grandes críticas a Chile. Mi interacción con chilenos que estudiaban en Estados Unidos en los 90 y en los 2000, a comienzos de los 2000, era más o menos siempre la misma. Te preguntaban ¿a qué colegio fuiste tú? Y yo le digo un colegio adventista en Temuco. Y decían ah, ok, entonces ya no había nada de qué hablar porque todos habían ido a los mismos colegios de elite en Santiago. Y los nombres y los apellidos se repetían mucho. En Chile los apellidos se repiten. no te quiero usar a ti como ejemplo pero digo no hay demasiados casas en Chile pero hay dos casas que quieren ser presidentes de la república y muchos de nuestros políticos son hijos de otros políticos, hermanos de otros políticos y parece que la política fuera una cuestión de nobleza en Chile a la que pueden solo acceder a algunos. Lo que refleja creo la falta de movilidad social que hay en Chile. Y ese era el segundo punto. O sea, en Estados Unidos también hay mucha desigualdad pero en Estados Unidos está este mito de la movilidad social que ahora es mucho más mito que hace 30 o 40 años pero está esta idea de la movilidad social que hace mucho más tolerable la desigualdad. El problema es cuando siempre los que están arriba son siempre los mismos pues entonces la gente se enoja y dice oye, esta cancha está dispareja. En cambio cuando los que están arriba no son siempre los mismos sino que es el resultado del esfuerzo el resultado de las oportunidades que pudiste aprovechar entonces la gente tolera un poco más la desigualdad porque después de todo un premio hay muchos niños que empiezan a jugar fútbol pero no todos son tan buenos como Arturo Vidal y que a Arturo Vidal le vaya bien nadie lo reclama porque es un tipo que juega muy bien y se esfuerza mucho. Hay otros que a lo mejor eran más talentosos que Vidal pero no se esforzaban no eran tan disciplinados como Vidal y por lo tanto no les fue tan bien. Entonces la gente puede tolerar más desigualdad cuando hay movilidad social cuando hay más diversidad y yo creo que eso es uno de los valores que necesitamos en Chile esto de juntarse solo con gente que piensa como tú que fue al mismo colegio que tú que son iguales a ti hace que no valores que no descubras que no puedas aprovechar la riqueza que existe en la diversidad y esa es probablemente una de las razones que explican el éxito de Estados Unidos como país es un país muy diverso hay gente muy distinta que piensa distinto y que no teme intercambiar posiciones con gente que piensa distinto la gracia de conversar es que uno puede aprender cosas y a mí siempre me gusta trabajar con gente que piensa distinto a mí porque quiero aprender de ellos esto de trabajar solo con gente que es igual a mí hace que uno se termine encerrando en algunas visiones y no pueda ver por fuera por fuera de la caja yo creo que en Chile todavía tenemos ese problema ¿no? el país no es lo suficientemente diverso la élite no es lo suficientemente porosa y al final eso termina siendo que te terminen castigando por pensar distinto o sea mucha gente te dice ¿pero de qué equipo eres? ¿eres de la concertación o eres de la derecha? es como no digo a veces comparto posiciones con algunos otras veces con otros y eso es lo que normalmente ocurre cuando la gente piensa por sí sola y y esa de hecho es una de mis causas personales en Chile tratar de que la gente piense por sí sola y que entienda que uno no tiene por qué estar de acuerdo todo el tiempo con los demás y que eso no significa que no te puedas llevar bien con otras personas uno de mis grandes amigos en Chile es precisamente Marco Enrique Sominami que es un tipo más bien de izquierda que tiene algunas posiciones que yo no comparto y otras que sí comparto a ti no te conozco mucho pero siempre hemos tenido una relación relativamente cordial y tengo algunos amigos que son bastante de derecho o sea algunos amigos que son súper trampistas en Estados Unidos con los que discrepamos en algunas cosas pero pues compartimos otras cosas uno no tiene son amistades en la vida esto no se trata de ser un ejército si yo puedo ser amigo de alguien que le gusta la U siendo yo colocolino pues también puedo ser amigo de alguien que es republicano siendo yo más bien cercano al partido demócrata una vez leí que te preguntaron sobre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y tú lo graficaste a quien te gustaría tener de compañero de viaje sentado en el avión como te toca viajar tanto tú decías bueno quizás nos podrías explicar cuál era la diferencia entre ir sentado al lado con Sebastián Piñera o al otro lado con Michelle Bachelet porque el coche es muy gráfico sí pero Michelle Bachelet es una persona muy amable muy cariñosa muy simpática y muy preocupada de los demás el 2005 cuando fue candidata me acuerdo yo escribía entonces la tercera y también tenía muchos amigos socialistas entonces estaba cerca del grupo yo soy muy amigo de Andrés Velasco que trabajaba con ella entonces ya había conocido a Bachelet un par de años antes nos llevábamos relativamente bien y me acuerdo que en alguna reunión ya en 2005 cuando era candidata yo le dije Presidenta sabe que mi mamá la ama así que quiero una foto suya esto en 2005 para dársela a mi mamá y me acuerdo que como a la semana después me llama uno de los que trabajaba con ella me dice la Presidenta Bachelet tiene una foto para tu mamá y pues había hecho le había escrito la foto diciendo señora Marta todo eso y pues yo feliz se lo agradecí mucho pero lo interesante es que como un año y medio después cuando yo la daba duro a Bachelet en mis columnas y había criticado el nepotismo con su hijo en el primer gobierno y Bachelet estaba bastante enojada sin razón pero entiendo que ella estaba enojada porque las mamás tratan de proteger a sus hijos me acuerdo que nos encontramos en una actividad acá en Nueva York en la ONU y Bachelet muy simpática me dice ¿cómo está tu mamá? así pues sabía se acordaba ¿no? y pues después me reclamó un poco pero muy amable muy simpática siempre el Presidente Piñera en cambio es una persona muy inteligente varias veces en Nueva York nos juntamos a cenar yo cuento esta historia y el Presidente Piñera se enoja pero varias veces pero bueno el Presidente Piñera ha hecho cosas bastante feas también publicó un correo electrónico privado mío así que si el Presidente se enoja por contar una historia de lo que nos pasó me parece que hay precedente de que él hizo cosas peores así que está bien pero nos juntábamos a comer y me acuerdo que una vez la esposa del Presidente que también fue a una de esas cenas empezó a preguntar como cosas personales el Presidente Piñera como que la interrumpía y me preguntaba sobre lo que estaba pasando con Obama lo que estaba pasando en las elecciones y al final de la reunión yo sentía el Presidente Piñera me invitó a comer estuvo súper entretenido pero toda la información que me sacó y todo el análisis que me sacó es probablemente vale más que la cena que él pagó o sea yo siempre sentía que Piñera tenía esta relación como utilitaria con las personas y nunca le preocupaba mucho lo que pasaba con las personas y siempre decía barbaridades porque Piñera siempre hace estos chistes tratando de ser simpático y dice barbaridades cosas que son bastante ofensivas y cosas totalmente fuera de lugar en esa metáfora yo decía que tal vez Piñera podía ser mejor piloto no sé pero Bachelet era claramente mejor para estar sentada al lado y conversar con uno porque Piñera probablemente te iba a pasar por encima te iba a quitar el agua que te traían no quiero decir que Piñera no es un tipo inteligente lo es ha sido electo presidente de Chile dos veces pero en su relación personal es una relación bastante difícil y bastante bastante utilitaria no puede decir que eres amigo del presidente Piñera yo creo que el presidente Piñera tiene pocos amigos pero yo sí puedo decir que siento y creo que el segundo gobierno de Bachelet fue un desastre y le hizo muy mal a Chile pero siento que Bachelet es buena persona o sea siento que Bachelet realmente se preocupa por los demás creo que tiene las ideas equivocadas y que implementó cosas muy equivocadas en su segundo gobierno pero estoy seguro de que si no sé van Piñera y Bachelet por la carretera y yo estoy ahí con una llanta reventada Bachelet va a parar el auto Piñera no va a parar el auto para detenerse a ayudar y Bachelet va a parar el auto aunque no pueda ayudar a preguntar si necesito algo si uno está bien o sea y creo que las diferencias en las personalidades de los dos habla mucho de por qué a Bachelet le fue tan bien como presidenta aunque al país no le haya ido tan bien y por qué a Piñera le ha ido tan mal como presidente bueno ahí vemos también tu rasgo de sociólogo de cientista que eres capaz de analizar en profundidad quién es quién pero también lo que tú cuentas del hijo de la presidenta refleja tu honestidad porque no porque ella te haya hecho como una gentileza atendido bien no sé en el tema de tu madre tú dejaste pasar algo que en Chile y bueno y en muchos países es una realidad el nepotismo hoy día y el nepotismo no es algo de izquierda o de derecha yo discuto mucho con personas que son de la misma corriente política mía porque hay mucho nepotismo hoy día en el gobierno como lo había en los gobiernos anteriores de centro izquierda pero tú fuiste muy claro y muy contundente con el hijo de la presidenta mucho antes de todo el tema de cabal porque él llegó a un lugar de trabajo no habiendo sido el alumno más destacado o la persona que quizás tuviera las mejores atribuciones para ese cargo y claramente tú eso lo dijiste de manera muy contundente el año 2006 entonces es entendible como tú dices que una madre quiere proteger a sus hijos ¿cómo fue ese primer encuentro no el primer encuentro con Bachelet pero esa primera columna donde tú escribes sobre algo que quizás era algo tabú que nadie criticaba a la familia presidencial sí pero esto se produjo porque yo entonces ya desde el 2005 yo soy profesor también en la Universidad Diego Portales entonces durante el verano estadounidense y buena parte o varias veces durante el año viajo a Chile en los tres meses de verano acá junio julio agosto mayo junio julio agosto en realidad doy clases en la Universidad Diego Portales y tengo una relación ahí con grupos de trabajo con estudiantes con los que trabajo y me acuerdo que esto fue en 2005 o sí como fines del 2005 cuando Bachelet recién había ganado estaba con algunos estudiantes con los que trabajaba en la Diego Portales y un par me vino a reclamar me hizo profe no puedo conseguir práctica todo esto es tan injusto porque si uno no tiene contacto no consigue práctica entonces yo le dije pero bueno pensemos dónde puedes conseguir práctica y todo me dice no y además por ejemplo yo pedía a Direcon entonces la dirección de comercio exterior y me dijeron que no hacían nada pero resulta que ahora el hijo de la presidenta tiene un cargo ahí y le digo sí me dice sí está haciendo la práctica ahí pero no era un concurso entonces yo que no conozco a nadie no puedo tener ese cargo a mí me dio rabia o sea porque me pareció súper injusto esto de nuevo así pasan las cosas en Chile dicen no si tiene las credenciales y es como claro tiene las credenciales y tiene los contactos el otro que tiene las credenciales pero no tiene los contactos se jodió entonces le dicen no que si cumplió con los requisitos por eso le dimos el trabajo y no no se lo dieron por eso o sea cumplió con los requisitos pero había un montón de otra gente que también cumplía con los requisitos pero y se jodieron a esta persona porque tenía los contactos no porque había cumplido con los requisitos no la eligieron por sus méritos la eligieron por sus contactos entonces me acuerdo que aproveché una columna de la tercera y pasé a pegarle dije no esto me parece súper súper injusto y lo di como un ejemplo de la ausencia de movilidad social y del nepotismo que es la gran familia concertacionista que yo siempre que yo siempre critiqué y por cierto sigo criticando o sea mis críticas a Piñera también fueron por nepotismo o sea esto de poner a tu hermano como embajador en Argentina me parece impresentable inaceptable no se puede o sea no se puede punto y por eso soy súper crítico de Trump también por el nepotismo y supongo que en su momento habría sido crítico de John Kennedy cuando puso a su hermano como fiscal fiscal nacional pero bueno entonces escribí esa columna y se produjo de hecho una situación un poco compleja porque de nuevo me criticaron mucho y me dijeron pero si el hijo de la presidenta entró a hacer una práctica apenas le pagan pero claro entró a hacer una práctica que otros no podían tener porque no conocían no eran hijos de la presidenta y después se consiguió este trabajo en direcón que tampoco había sido por concurso público y así van subiendo entonces el lugar donde naces en Chile determina mucho el lugar donde vas a estar en la vida y eso es injusto en primer lugar pero además es poco eficiente porque ¿qué pasa con el Mark Zuckerberg o el Jeff Bezos en Chile? ¿qué pasa con el fundador de alguien como Jeff Bezos en Chile? pues una persona tiene una gran idea pero nunca tiene acceso a los recursos por eso Amazon es estadounidense y no es chileno o sea el papá el padrastro de Jeff Bezos era un inmigrante cubano que si su hijo su hijastro tuvo posibilidades que probablemente en Cuba no hubiera tenido y que ciertamente en Chile tampoco hubiera tenido ¿quiénes son en Chile la gente que hace Venture Capital? son los hijos de los ricos y la gente de menos ingresos que tiene algunas ideas nunca tiene posibilidades porque pues en Chile la cancha es muy dispareja y al final la posibilidad de surgir que tienen aquellos que nacen abajo pasa muchas veces por o si eres futbolista a lo Arturo Vidal o si te vas del país pero pues en Chile si partes en un colegio particular subvencionado o en un colegio municipal probablemente no vas a tener el puntaje para llegar a una buena universidad y probablemente no se te van a abrir las puertas que se te abren si es que partes en un colegio particular pagado y eso es verdad para la izquierda y para la derecha es particularmente doloroso en la izquierda porque a veces la derecha dice bueno las cosas somos conservadores tienen que mantenerse tal como están así que no reclamen pero la izquierda que tiene un discurso de defensa de los intereses del pueblo pues termina siendo igual de nepotista entonces cuando a mí cuando yo veo nepotismo particularmente el de izquierda me hierve la sangre ahí si pierdo toda la calma porque me parece que eso refleja los problemas que tenemos en Chile y la ironía de todo esto por cierto en el proceso constituyente es que si efectivamente gana la prueba y espero que no gane y estoy contribuyendo y haciendo mi esfuerzo para que ocurra eso pero si gana la prueba la convención constituyente va a estar lleno de hijos de y familiares de porque tienen reconocimiento de nombre y porque son más conocidos entonces no va a ser el pueblo redactando la nueva constitución sino van a ser los familiares de los mismos de siempre redactando la nueva constitución o sea va a ser una constitución del nepotismo bueno ahí tenemos un punto de encuentro porque si hay algo que a mí me irrita también es el tema del nepotismo en política en cargos de confianza porque es una forma de corrupción es una forma de traicionar la confianza al fideicomiso que te entregó la ciudadanía por lo tanto ahí vamos a tener un encuentro y yo ahí podría ser muy liberal y no tan conservador como tú recién señalabas porque creo que en eso hay que innovar absolutamente y lo mismo en el tema de la educación por eso cuando tú mencionabas que los colegios adventistas habían pasado de colegios particulares a particulares subvencionados yo defendí mucho esa política pública y fui muy contrario a lo que señaló el ministro a Izaguirre en su momento que decía que le iba a quitar los patines a uno pero no se los dio a nadie y todas las movilizaciones de los pingüinos que partieron con el liceo acuático en el sur bueno beneficiaron a unos pocos que terminaron siendo parlamentarios pero el problema de la educación en cuanto al rendimiento o a las condiciones de infraestructura o a la calidad de los profesores no cambió mucho y antes de pasar al proceso constituyente que es algo que no puedo dejar de profundizar contigo en qué minuto te encuentras con tu señora porque tu señora también si no me equivoco estudió ciencias políticas ella siguió incluso una línea de candidata en algún momento ¿cómo se produce eso? porque un hombre tan ocupado un hombre que viaja tanto uno podría decir bueno y se habrán encontrado en algún aeropuerto eras profesor hicieron un trabajo juntos ¿cómo en esta vida tan intensa tuya de tanto recorrido te encuentras con tu esposa? yo fui profesor de ella en la Universidad de Diego Portales y lo recuerdo bien porque ella estuvo un tiempo enferma entonces no iba a clase y me acuerdo que le puse un 2 en asistencia hasta el día de hoy me lo saca me lo saca en cara entonces porque tenía algunos problemas de salud en ese momento no fue la mejor alumna nos encontramos años después cuando ella ya estaba terminando la universidad y me fue a preguntar si yo podía ser su director de TESI entonces le dije no, en realidad te recomiendo este otro profesor porque creo que él maneja mucho mejor los temas que tú quieres hacer así que pues no y conversamos un rato y después le dije pero bueno lo que sí como no voy a ser tu profesor de TESI ya está por salir de la universidad si algún día te interesa podemos salir y me encantaría invitarte a a tomar un café y ahí de hecho empezamos 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 a salir y después ella milita en el rehen y militaba en el rehen desde que antes que yo la conociera así que tiene sus sus colores políticos bastante bastante más conservadores en un montón de cosas que yo compartimos algunas cosas respecto a la importancia de la familia compartimos sobre la importancia del mérito pero sí ella siempre quiso ser candidata en 2017 fue candidata a diputado yo espero que no vuelva a ser candidata no me gusta el trabajo del candidato y el trabajo del político es un trabajo muy intenso muy duro y en general la gente odia a los políticos yo le digo ¿para qué vas a hacer política si la gente al final odia a los políticos? es mejor estudiarlos que ser político pero a ella le interesa le gusta la política ahora está en un par de otros proyectos pero y supongo que también a ella le pegan fuerte por mí no las digo cosas yo y varios amigos del gobierno van y la llaman a ella y le dicen pero tu esposo ¿cómo anda diciendo estas cosas? yo siempre le digo a mis amigos miren no le reclamen o sea no me digan a mí si tienen problemas con mi señora hablen con mi señora y si tienen problemas conmigo hablen conmigo no critiquen a mi señora yo no le muestro las columnas a mi señora antes de mandarlas de hecho hablamos a veces de política naturalmente pero también tenemos algunas discrepancias importantes en cosas de política pero tenemos concordancias en las cosas que a nosotros nos parecen más importantes pero sí estoy felizmente casado y me casé tarde me casé a los 43 hace ya 6 años aunque ya llevamos 12 años juntos y tenemos un precioso hijo de 4 años y medio así que somos bastante felices y ahora planeando cosas a futuro para como pareja para seguir adelante y yo espero que no vuelva a ser candidata nunca más pero bueno si quiere ser candidata pues la tendré que apoyar porque ella me apoya en algunos proyectos que ella tampoco la convence mucho a ella bueno bueno así como tú te casaste con una colega yo también me casé con una colega porque mi esposa también es abogado y yo claramente aprendí a rendirme nunca he ganado una discusión porque ella es mejor abogado que yo argumenta mejor que yo así que no enfrentes a tu señora en sus decisiones políticas porque puedes salir macullado pero veo que es un tema que te ilumina la cara así que me alegro de que tengas esa bonita relación con tu esposa y te enorgullezcas de tener tu hijo y ahora volviendo al tema más de lo que está ocurriendo en Chile también leí por ahí una una metáfora tuya respecto de que esto era como un avión donde iban los que estaban en business los que estaban en turista el piloto y todo el mundo y curiosamente en este avión no iba así y yo lo tomo un poquito con sentido el humor se enojan conmigo no iba Guillermo Tellier en primera clase no iba en este avión yo viajo harto así que yo he visto muchos políticos en business y muchos cuando vienen a la ONU también se suben ahí a business y de verdad tenían que venir tantos a estas reuniones a la ONU así que ni entremos a discutir los políticos no lo voy a discutir porque es de todos lados yo hice una gira por Europa el año pasado y me fui en turista porque era claramente más económico compramos los pasajes conmigo y ya toda una serie de cosas cuando tú entras al avión o doblas a la derecha hacia turista o doblas a la izquierda hacia business entonces iba una persona muy importante de la política chilena de izquierda y nosotros estábamos muy expectantes en la fila hacia donde doblaba porque nosotros estábamos claros que íbamos a volar a la derecha yo siempre a la derecha y ella coincidentemente dobló a la izquierda hacia donde estaba business pero vamos al ejemplo del avión donde el avión va volando y se produce esta incomodidad arriba del avión si nos pudieras explicar cómo tú reflejas este vuelo en torno a lo que está pasando hoy día en Chile Sí, bueno lo que pasó el estallido social yo lo definí un poco como eso que el avión iba volando y la gente de atrás de Económica se levantó hubo un estallido porque dicen que todos los baños estaban en business o la gran mayoría de los baños estaban en business la mejor comida estaba en business todas las frazadas estaban en business y lo que querían era que pasaran algunas cosas para atrás y que hubiera una mejor distribución que algunas de las personas que están enfermas atrás las pudieran llevar a business y total hay un par de espacios todavía vacíos en business hay un problema de distribución en Chile que creo que es incuestionable ahora mi punto era que y bueno yo lo que sugerí es que además el piloto cuando vio que había este estallido social y dijo bueno aquí hay unos terroristas arriba del avión así que y eso generó todavía más desorden la tripulación se rebelió contra el piloto entonces había bastante problema la metáfora que yo usaba es que las turbinas del avión seguían funcionando relativamente bien entonces no había razón para que el avión se cayera era cuestión de distribuir mejor los beneficios los privilegios dentro del avión y que podríamos llegar a feliz destino pero usé esa metáfora hace ya casi un año cuando empezó lo del estallido social ahora resulta que una de las turbinas no está funcionando tan bien y que otros decidieron que vamos a hacer el avión de nuevo y la pregunta de oye mira para a lo mejor no es el mejor momento de hacer el avión de nuevo cuando vas volando a 10.000 metros o 13.000 metros de altura y me parece que proceso constituyente es eso o sea es decir mira la constitución tiene un origen ilegítimo porque la hizo Pinochet ok es verdad es cierto pero hay un montón de constituciones en el mundo con un origen autoritario la de Japón la hicieron los Estados Unidos cuando ganaron la guerra o sea la de Estados Unidos la hizo un grupo de dueños de esclavos y no incluyeron ni a mujeres ni a esclavos y no obstante los méritos de las constituciones son vivas y se van perfeccionando en el tiempo en Estados Unidos se habla de a more perfect union una unión cada vez más perfecta entonces no es que nuestra unión sea perfecta sino que vamos avanzando hacia esa perfección vamos mejorando todo el tiempo sin necesidad de refundar o sea puedes arreglar la casa y seguirla mejorando constantemente y a mí me parece que la obsesión en Chile es una obsesión que mira más hacia atrás no nos gusta la constitución por su origen tienes algunas objeciones con el contenido pero distinta gente tiene distintas objeciones con el contenido mucha gente quiere mejores pensiones que a lo mejor lo pones en la constitución pero eso no significa que lo vas a tener otra gente tiene el problema de la subsidiariedad del Estado otros no les gusta el tribunal constitucional otros quieren matrimonio igualitario otros quieren que se prohíba el matrimonio igualitario en la constitución hay distintas posiciones algunos quieren legalizar el aborto otros quieren que todo el aborto sea ilegal y esas son disputas políticas que existen en los países y son perfectamente razonables pero tratar de meter todo en la constitución le quita el rol a la política para eso tenemos elecciones y si ganan unos el país avanza en una dirección si ganan otros el país avanza en la otra dirección pero poner en riesgo toda la institucionalidad solo porque quieren mejores pensiones me parece que no es el camino más inteligente de mejorar las pensiones es más precisamente porque pones en riesgo toda la institucionalidad lo que termina ocurriendo es que el país crece menos y tiene menos plata para pagar pensiones y por lo tanto hay peores pensiones entonces mi objeción con la constitución no está en principio de hacer una nueva constitución yo creo que no no es necesariamente mala idea hacer una nueva constitución pero el momento la forma las reglas y cómo llegamos hasta ahí me parece que indica que vamos en un camino equivocado y al final nuestra constitución como por cierto todas las nuevas constituciones en el mundo va a terminar siendo más larga que aquella constitución que reemplaza o sea una observación respecto a las constituciones en el mundo es que todas las constituciones son más largas que las anteriores y nuestra constitución va a ser un arbolito de navidad yo digo que la constitución va a ser un mequeco porque para lograr la mayoría de los tercios entonces para lograr el apoyo de los animalistas vas a meter un capítulo sobre animales otro capítulo sobre pachamama otro capítulo sobre la independencia del banco central un capítulo sobre inversión extranjera otro capítulo sobre el agua y vas a meter todo a la constitución de tal forma de lograr los votos que necesites y la incertidumbre en Chile no se va a acabar en agosto del 2022 cuando tengamos nueva constitución la incertidumbre en Chile va a empezar con fuerza cuando tengamos la nueva constitución porque va a tener que haber un tribunal constitucional que determine cuál de todas las contradictorias cosas que dice la constitución es la correcta no va a ser una constitución minimalista va a ser una constitución maximalista que va a decir de poco un ejemplo la propiedad minera es del estado pero se respetan los contratos ya firmados por otro lado hay que promover las energías limpias hay que proteger a los grupos indígenas hay que proteger la pachamama el medio ambiente hay que incentivar mayor empleo en el sector minero o sea la constitución puede tener todas estas cosas que van a ser tan contradictorias que inmediatamente pase la constitución inmediatamente se promulgue va a empezar una disputa legal sobre qué es lo que realmente quiere decir la constitución entonces todo el mundo más o menos te dice ok van a ser dos años de incertidumbre pero después ya tendremos nueva constitución la respuesta es no van a ser dos años de incertidumbre y después varios años más de incertidumbre mientras el proceso el sistema judicial decide determina cuál de todas las cosas que dice la constitución es la de verdad o sea no va a ser una constitución minimalista va a ser una constitución maximalista y a mi juicio el país tiene problemas todos los países tienen problemas lo que necesita Chile es arreglar sus problemas no necesitas para qué votar la casa si la puedes arreglar de hecho yo escribí un artículo hace un par de años en una revista mexicana en un debate constitucional y el título del artículo era para qué votarla si puedes arreglarla o sea si la constitución la puedes ir mejorando continuamente me da la impresión de que no tiene sentido partir de cero para qué es como las relaciones arregla la relación con tu pareja mejorala no tienes para qué buscarte otra pareja puedes ir mejorando las cosas bueno yo en eso yo en eso puedo decir que tengo un proceso continuo de mejoramiento de relaciones porque mantenemos esa noble institución que se llama Martes de Pololeo donde nos encontramos todos los martes con mi señora a conversar igual que cuando pololeábamos así como tú invitaste un café a tu señora y seguramente le preguntaste qué autor de ciencia política le gustaba más o ya sabías y le empezaba a hablar solo de ese autor para conquistarla su atención uno puede ir mejorando y yo en eso comparto contigo pero mencionaste la constitución de México y la constitución de México le garantiza ciertos derechos a las personas que no necesariamente por estar escritos se cumplen en todo el tema del trabajo de las remuneraciones dignas y nosotros vemos que de México muchas personas se van hacia Estados Unidos o hay mucha informalidad también en México otros ejemplos pueden ser la constitución no sé de Haití la constitución de Venezuela ¿cómo es esto para ti de que en muchos países se ha ilusionado a mucha gente la gente cuando no tiene una solución inmediata se ilusiona y adscribe a esa ilusión que le plantean los políticos y después se produce un desencanto claro, claro bueno, esto es como estos mitos estas estafas piramidales que se hacen en muchos países que te dicen mira, tú eres desembiente de tal persona que fue ultra rico dame un poco de dinero y yo voy a asegurarme de que tú quepas en esta herencia de esta persona y un montón de gente cae en eso y pasa lo mismo con la constitución o sea, poner garantizar algo en la constitución no significa que ocurra y lo que hemos visto en las últimas constituciones es que garantizan un montón de cosas lo que relativiza esos mismos derechos la constitución de la ciudad de México no del país sino de la ciudad de México hace un par de años tiene la garantía a una vida sexual plena en realidad lo que estás diciendo es por identidad de género pero el argumento es que garantizamos cosas que no te podemos dar y en Chile garantizar por ejemplo una pensión digna no tiene que ver con qué entra a la constitución o no si lo pones en la constitución ahora igual las pensiones no van a poder subir mucho y probablemente las pensiones en el futuro van a ser todavía más bajas porque las tasas de retorno de los fondos de pensiones están siendo más bajas y porque la gente ahora tiene menos plata en sus fondos de pensiones entonces no hay cómo hacer que esto funcione mejor esta idea de que tú le puedes quitar a Andrónico Luxich todo lo que tiene y distribuirlo entre todos te funciona para el primer mes o los primeros dos meses después se te acabó la plata de Andrónico Luxich y te quedas sin nada los países para que avancen necesitan tener más desarrollo tener más crecimiento ser más productivos tener más competencia tener más meritocracia quedarnos en discutir las reglas del juego o más bien en discutir el capítulo de derechos la que en mayoría de los chilenos quieren nueva constitución porque quieren tener más derechos y sí digo los derechos son aspiraciones a donde queremos llegar el gran intelectual mexicano Carlos Fuentes siempre decía que las constituciones latinoamericanas son una declaración de dónde queremos estar no una descripción de cuáles son las reglas del juego ahora entonces pero las constituciones son las reglas del juego o sea la inversión que va a haber en Chile va a depender de que hayan reglas del juego claras que hagan que los inversionistas a los fondos de pensiones de los profesores estadounidenses de los profesores canadienses puedan ir a Chile y decir nos conviene invertir acá porque vamos a tener buenos retornos porque este es un país seguro si eso no lo sienten pues entonces no vamos a tener inversiones en Chile y los propios chilenos se van a ir del país a invertir a otras partes o sea el capital como bien nos enseñó Marx yo estudié en la universidad estadounidense así que leí a Marx bastante bien los últimos marxistas van a morir como profesores en universidades estadounidenses conozco y leí bastante a Marx ¿cómo es eso? ¿cómo es eso de que los últimos profesores marxistas van a morir como profesores en universidades estadounidenses en Estados Unidos hay muchos profesores marxistas en las universidades entonces como el último gran refugio del marxismo no es difícil ser marxista en Estados Unidos es relativamente fácil ser marxista en un país capitalista ser marxista en países marxistas resulta mucho más difícil pero ser marxista en un país capitalista es súper fácil porque todo el resto de las cosas funcionan bien pero entonces el propio Marx nos dice que la forma como está estructurada la sociedad va generando siempre estos cambios entonces pretender que la economía no importa o sea para Marx el capital es súper importante entonces pretender que la economía no importa es un error la economía importa mucho y si nos metemos en un proceso constituyente la economía en Chile se va a debilitar y lo irónico es que ahora mismo en octubre cuando lleguemos al 18 de octubre creo que nadie va a poder decir hoy o sea el 17 de octubre nadie va a poder decir en Chile hoy estamos mejor que como estábamos hace un año y probablemente para que volvamos a estar donde estábamos antes del estallido social van a pasar todavía varios años y a mí lo que siempre me marcó mucho y en la universidad me marcó mucho es que en mi primer año de universidad el 88 cuando tomé un curso de política de historia de América Latina el profesor nos enseñó que Venezuela era la democracia más estable de América Latina porque todos los otros países habían tenido dictadura Argentina venía saliendo recién de la dictadura Brasil Chile todavía estaba en dictadura pero Venezuela no había tenido dictaduras era la democracia más desarrollada y más estable de América Latina pero tenía tres problemas dependía mucho de un solo commodity del petróleo tenía altos niveles de desigualdad y además tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta pero aparte de eso Venezuela era la democracia más estable de América Latina yo me acuerdo porque en 89 a comienzos del 89 vino el Caracaso y desde entonces Venezuela empezó a caer y no se recuperó nunca más y la ironía es que yo ahora enseño y lo enseño hace 15 años o lo enseñé hasta 2019 que Chile es la democracia más estable de América Latina pero Chile tiene tres problemas que son exactamente los mismos de Venezuela hace 30 años altos niveles de desigualdad dependemos mucho de un solo commodity del cobre y tenemos una clase empresarial y política crecientemente corrupta la buena noticia es que no dependemos tanto del cobre como Venezuela dependía del petróleo nuestra clase empresarial y política no es tan corrupta como lo que era la clase venezolana y nuestros niveles de desigualdad han disminuido en Venezuela aumentaban y además había mucha pobreza entonces digo Chile está en una mejor condición pero la historia de países que eran estrellas en América Latina y se arruinan está ahí en 58 Cuba era de los países más desarrollados de América Latina no era democracia pero era de los más desarrollados y después empezó a caer y no se recuperó más Argentina era la estrella Argentina estaba con tasas de crecimiento como las de Australia y Nueva Zelandia pero nunca fueron capaces de abordar ese problema de la desigualdad estructural nunca fueron capaces de desarrollarse para poder incluirlos a todos y se quedaron en discusiones de la nueva constitución de las nuevas reglas cuando en realidad tienen que ir acompañados de instituciones y desarrollo económico si las dos cosas no van juntas pues el país no va a progresar bueno así como tú dices que esta va a ser una constitución maximalista y que va a poner en duda todos los procesos de inversión o de estabilidad que se requieren para que un país crezca y prospere lo más probable es que con una constitución maximalista la corrupción tienda a aumentar porque los grandes inversionistas van a tener que invertir entre comillas o tratar de corromper de mayor manera a las autoridades para poder rentabilizar sus ingresos y eso lo hemos visto por ejemplo en países africanos o en otros países donde grandes conglomerados de empresas de infraestructura país de infraestructura pública corrompen a los gobiernos y es algo que vimos por ejemplo en Perú donde un presidente se suicida otro presidente está preso o dos presidentes están encarcelados algo que vimos en Brasil también algo que debiera haber ocurrido en Argentina y no ocurrió ¿podría haber una correlación entre la inestabilidad o el riesgo país con el aumento de la corrupción? Pues evidentemente lo que pasa es que cuando el sector privado es competitivo el sector privado en esa misma competencia generan suficiente información para tratar de emparejar la cancha cuando tenemos oligopolios la corrupción aumenta y cuando el Estado es dueño de todo pues ya tenemos monopolios y la corrupción por lo tanto también es sustancialmente peor lo que necesitamos es que el Estado tenga suficiente fuerza yo creo que necesitamos un Estado fuerte regulador que sea capaz de facilitar la aparición de mercados y la competitividad de esos mercados pero el Estado no tiene por qué ser el productor de los bienes cuando el Estado se convierte en productor de los bienes normalmente terminan siendo súper poco eficientes porque si el Estado no produce no importa y el Estado tampoco te va a cobrar porque ¿cómo le vas a cobrar a los mismos que terminan votando por ti? Entonces la dinámica de un Estado empresario termina siendo bastante dañina en Chile ahora se está hablando mucho de socialdemocracia el gran mérito de los socialdemócratas es que tienen un Estado que regula bien pero que no es dueño de los bienes de producción a mí me gustaba el Andrés Velasco de los 90 que pedía la privatización de Codelco ese era como el Andrés Velasco del primer gobierno o poco antes del primer gobierno de Bachelet a mí me parece genial esta idea de privatizar Codelco si total Codelco ya pertenece a sus trabajadores más que al Estado chileno pero me parece que lo que tenemos que hacer es lo suficientemente pragmático para decir ok donde se necesita Estado pues tengamos más Estado a mí me gusta la idea de un sistema de educación pública fuerte que nadie necesite ir a escuelas privadas me parece que las escuelas públicas debiesen ser de calidad de tal forma que la gente no tenga que ir a colegios privados si es que no quiere ir a colegios privados y todos aquellos que quieran ir a colegios privados por motivos religiosos por la Pachamama por lo que quieras pues pueden ir a colegios privados pero las escuelas públicas debiesen ser de calidad pero para eso lo que tienes que hacer para seguir con la metáfora de Nicolás Isaguirre es darle patines a los niños no andarle quitando patines a los niños de las escuelas de las escuelas privadas o sea lo que queremos es igualar para arriba no igualar para abajo a mí me parece que el Estado tiene un rol importante que es jugar en la sociedad pero de nuevo no tiene por qué ser el productor de los bienes tiene que asegurarse que la gente tenga acceso a bienes lo que queremos es que los niños tomen leche para que puedan crecer y se puedan desarrollar no necesitamos que el Estado sea dueño de las vacas aquí en Chile hoy día se plantean modelos de sociedad y se nos dice o se le dice a la ciudadanía nosotros queremos ser como Suecia o queremos ser como Nueva Zelanda pero hay una diferencia sustancial en el ingreso per cápita de un país con otro ¿cómo ves tú esas comparaciones que hacen y como que te dicen nosotros mañana si cambiamos la constitución vamos a ser como Suecia ¿qué te pasa a ti con eso? claro la gente cree que la constitución es como una varita mágica como una píldora milagrosa que tú te tomas y pues ya eres Suecia cuando en realidad para poder llegar a ser Suecia lo que tenemos que hacer es desarrollarnos mucho más con un Estado fuerte con sindicatos relativamente poderosos con una relación mucho más constructiva entre el capital y el trabajo todas esas cosas las podemos hacer pero esas cosas no las vamos a hacer dedicándonos dos años a reescribir una constitución esas cosas las vamos a hacer generando más confianza atrayendo más capital haciendo de Chile un país más atractivo para el inversionista extranjero un país más atractivo para los turistas un país más atractivo para que venga también gente gente a crear y no estamos haciendo eso en Chile o sea el costo de la mano de obra en Chile es relativamente alto irónicamente pese a que los sueldos son relativamente bajos nuestro sistema laboral es bastante poco flexible y por lo tanto inducimos a que haya más mercado más mercado informal te pongo como ejemplo supongo que ya vamos terminando pero te pongo como ejemplo mis alumnos en la Universidad de Nueva York cuando tú les das una tarea o cuando les das un ejercicio los tipos te lo hacen todo o sea algunos van a sacar un A tienen el 7 el equivalente del 7 y tú les das la opción para mejorar la nota y lo hacen igual y tú les dices pero para qué vas a mejorar tu nota ya no la pueden mejorar más no es que yo quiero aprender mi experiencia enseñando en Chile y obviamente hay excepciones y hay gente muy talentosa en Chile y estoy por promover ese talento pero como la regla en general es pues si el profesor llega tarde a clase lo que hacemos es la lista del curso se la entregamos a la secretaria de estudios y nos vamos o sea y yo siempre a mis alumnos en Chile les digo oye pero si el profesor no llega a clase tienen que reclamar es como que llegas al aeropuerto y el avión no llega o sea no haces una lista de los pasajeros presentes y se la entregas a la aerolínea lo que hace es que reclamas para que te den la clase pero claro como en Chile ahora un montón de gente está con gratuidad la gente no siente que ellos están pagando por la educación y por lo tanto no exigen y eso hace que sean menos sean profesionales menos capacitados y eventualmente también menos productivos y eso hace que en el largo plazo no vayamos a ser como Nueva Zelandia como Suecia pero para ser como Nueva Zelandia como Suecia hay que trabajar y hay que trabajar mucho tiene que haber retornos por el trabajo tienen que haber sueldos que son crecientes pero primero viene el trabajo y después viene el premio en Chile estamos pensando que primero necesitamos los premios y después vamos a trabajar y eso pues así no funciona el mundo como dices tú ya vamos a ir finalizando porque hemos abusado mucho de tu tiempo te agradecemos pero antes de terminar tú escribiste fuiste parte coautor de un libro que es el arco iris del rechazo que me pareció un título maravilloso porque el arco iris estaba asociado al no vamos a decir que no y ahora tú dices bueno el arco iris del rechazo para contarle un poco a las personas que nos han escuchado y para incentivarlos a buscar ese libro a comprar ese libro no es porque quiera hacerle promoción a la editorial o para que a ti te llegue un cheque más grande sino porque ahí deben haber muchos argumentos del por qué con la razón desde la razón la gente puede argumentar en base al rechazo porque el apruebo suena bien el apruebo es como una ilusión es como decir que sí es más fácil quizás sumarse a la ola del apruebo y se requieren argumentos que pueden estar en ese libro para que tú nos cierres hablando un poquitito de ese proyecto que llevaste a buen término que es el arco iris del rechazo si es un libro editado por editorial el libero lo puede uno buscar en la página web del libero o en amazon lo puede bajar en kindle y es un libro editado hay artículos de bastante gente algunos políticos algunos líderes sociales algunas personas comunes y corrientes y hay un capítulo introductorio mío que es bastante largo que es como un poco más de un tercio de todo el libro donde yo discuto más o menos los argumentos a favor del apruebo y a favor del rechazo y explico por qué a mi juicio el rechazo es la mejor opción entonces creo que es un libro interesante si estás por el apruebo o por el rechazo para discutir algunos argumentos y ver algunas dimensiones de esto que probablemente la gente no se ha detenido en ver un poco la prueba o la nueva constitución es como la idea de comprarse un nuevo auto o comprarse una nueva casa entonces dicen ah que bueno un nuevo auto una nueva casa pero en una de esas la nueva casa termina siendo peor que la casa que ya tenías o el nuevo auto no es tan bueno como el auto que ya tenías entonces hay que considerarlo bastante bien y eso es lo que intento hacer en el libro planteando algunas fortalezas y debilidades de ambas opciones claramente estar por el rechazo es un poco complicado porque estás diciendo que defiendes la constitución de Pinochet y bueno si la constitución de Pinochet ha sido reformada un montón de veces pero las cosas pueden ser peores o sea y ahí me inspiro en la frase de la presidenta Bachelet que cada día puede ser peor o sea podemos tener una constitución que sea bastante peor a la constitución de Pinochet no es que inevitablemente la nueva constitución va a ser mejor que esta puede ser peor que esta y hay buenas razones para pensar que va a ser peor que esta por lo tanto en una de esas lo que nos conviene es seguir mejorando esta constitución y estoy muy a favor de hacer un montón de reformas que se necesitan hacer pero bueno hagamos las reformas que necesitamos hacer y no botemos la casa para construir una nueva precisamente cuando está empezando la tormenta o sea nunca es un buen momento para construir una nueva casa porque siempre es complicado pero probablemente hay peores momentos y el peor momento para construir una casa es cuando está por empezar el invierno Bueno Patricio te quiero agradecer por todo este tiempo porque creo que va a ser muy enriquecedor para muchas personas poder escuchar a alguien que tiene mucho conocimiento técnico teórico mucho conocimiento de lo que ha pasado en otros países para poder iluminar en un proceso que ha sido complejo sacar adelante primero por la violencia que se vivió después del 18 de octubre y actualmente con todo lo que significa la pandemia que a veces hace que las personas solo se queden con un eslogan y no vayan a mirar en la profundidad de lo que puede generar un cambio tan radical como partir una nueva constitución desde una hoja en blanco así que muchas gracias Patricio te dejo los últimos segundos a ti para que puedas despedirte de las personas que nos están viendo Muchas gracias a ti José Antonio por la invitación y bueno espero que la gente considere un poco las cosas y de verdad si tienen alguna duda de que esto puede terminar mal pues voten en rechazo esto va sin seguro o sea no está garantizado no es que si votan a prueba y las cosas funcionan mal el seguro los va a proteger aquí no hay seguro si votan a prueba y las cosas funcionan mal el país va a terminar sustancialmente peor y la mejor opción es votar rechazo en agosto del 2022 pero vamos a tener igual dos años perdidos a mí me da la impresión de que lo más correcto lo más adecuado es votar rechazo y por eso llamo a la gente a pensarlo bien antes de tomar su decisión y ver la evidencia internacional la evidencia internacional es bastante clara ningún país de América Latina que entró por este camino salió bien entonces yo quisiera que Chile salga bien pero pues hay que ser cuidadoso sugiero votar rechazo muy agradecido Patricio por todo este tiempo que estés muy bien saludos también a toda tu familia un saludo dio y Gracias por ver el video